Oye mamá, tengo una pregunta. Es que el otro día estaba entrenando a baloncesto y si tiré 40 canastas y fallé 18, ¿qué porcentaje de aciertos crees que tuve? A ver, pues si fallaste 18 y habías tirado 40, entonces tienes que hacer una regla de 3, o sea, multiplicar 100 por 18 y lo divides entre 40 y el resultado te da 45. Entonces a 100 le quitas 45 y te queda un 55% de aciertos. De todas maneras, deja de hablar de canastas y céntrate en hacer los deberes, Javier. Sí, sí, los estás haciendo tú, Reimans. Muchas gracias mamá, 55%. Vaya bodrio de final. ¿No le ha gustado el libro? Pues es un bestseller, ¿eh? Pues un best mierda, diría yo. Pues a mí mi amiga Ana Mari me lo recomiendo muchísimo. Pues o a tu amiga Ana Mari le caes muy mal y te está engañando o a mí me cae muy mal tu amiga Ana Mari, ¿eh? Porque es que yo ya estoy en la recta final de mi vida y no puedo estar perdiendo el tiempo. Oiga, que yo no estoy perdiendo el tiempo, ¿eh? No, no estás perdiendo el tiempo ahí con la fregona. ¡Que la vida se pasa, María Jesús! ¿Tendrá morro? Es que de verdad. Yo por eso, abuela, prefiero ver la peli. Pero es que han hecho una peli de esta mazofia. Sí, sí, piensan hacer la serie también. ¿Pero qué le está pasando al mundo? Antes escribir era un arte y ahora es un negocio saca perras. Oiga, abuela, pues yo qué sé, leas el Quijote. ¿Qué te crees? ¿Que no me lo he leído? Me lo sé de memoria, pero si lo vivía en primera persona. Anda, que no he pasado buenos ratos yo con don Quijote. Don Alonso Quijano se llamaba. Abuela, el Quijote es un personaje de ficción. Eso es lo que tú te crees. Abuela, por favor, no me lo lié más que bastante tiene él con lo que tiene. ¿Qué tengo yo? Qué buenas aventuras pasé yo con don Alonso Quijano en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hasta que entró el otro, el amigo, el Sancho ese, que mira, me ponía, yo creo que sordos. Abuela, por favor, ¿quiere dejar de inventar? ¿Abuela? ¿Por qué no escribes tú un libro? ¿Yo? ¿Claro? Pues es verdad, ¿eh? Con la cantidad de historias que se inventa no le da pa' un libro, le da pa' una saga, por lo menos. ¿Qué historias me invento yo? Hombre, pues por ejemplo la de Bertín Osborne y su piscina en Marbella. O cuando vendía perritos calientes en Harlem. O cuando el cidcampeador dejó a Sofía Loren por ti. No fue cidcampeador, fue Charta un gestón animal. Y yo no me invento nada, os he contado siempre la verdad. Ya. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿No me creéis? ¡No! ¿Y quién le puede creer? Ya está. Voy a escribir una novela sobre vosotros, sobre los Galvez, y va a ser un bestseller. ¡Oh, sí! Y luego sacarán la película y la serie y al final el musical, abuela, te vas a forrar con los derechos de autor. Javier, que tu abuela lo hace por amor al arte, no lo hace por... ¡Me voy a forrar! ¡Si yo fuera rico!